Pero, pero, por favor, sin tomar respiro, volvemos nuevamente a la clase del otro videotutorial, enganichadito, en este caso vamos a ver cómo instalamos el Office 2007, pero simultáneamente, sin borrar, escucharon bien, sin borrar el que teníamos anteriormente, el 2003. Generalmente esto, bueno, pasa porque uno a veces está acostumbrado a trabajar con una versión y nos quiere emigrar a la otra, la otra actualización más moderna y demás. Por ejemplo, como el señor Tucu Grané, que siempre él es fanático del 2003 porque más de no sé cuántos años está trabajando, acá tenemos el Autorum, como habíamos dicho anteriormente, decíamos que el Tucu Grané, el jefe de preceptores de la Escuela Cristo Rey, acostumbradísimo a trabajar con el 2003 y, bueno, obviamente, 2007, 2013, 2010, obviamente no son compatibles con él, entre comillas, así que, bueno, no quiere cambiar su versión Amada 2003 porque todo lo tiene hecho en esa versión y está acostumbrado a las ventanas, a la parte gráfica y bla, 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 así que, bueno, de paso le mandamos un saludo a él y, bueno, siempre mandando saluditos acá, ¿no? Bueno, bueno, vamos a ver entonces aquí, entramos a donde está el DVD y abajo de todo tenemos que tener el cereal, estamos en el horno muchachos, si no lo tenemos, ¿eh? Es más, de hecho, les tiro un pequeño dato y, de hecho, lo voy a escribir acá, después lo voy a borrar, es más, te invito a que lo escribas, si, www, para aquellos que han perdido el cereal, lo arrasado, no se abre el archivo, bla, 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 www.serials, serials, termina con L, y S, serials.ws. Esa es una página recomendada para aquellos que andan con problemas, ¿eh?, de no encontrar los cereales, está muy buena, yo le aconsejo, no tiene virus y nada más, porque está muy buena, ¿sí? Bien, han hackeado un par de veces, pero ese es otro tema, sí, sí, como todo, estos muchachos andan por todos lados, ¿sí? Amigos del Profe Grandán, diría el Profe Carlos Piazza, así que le mandamos saludos también al Profe Carlitos Piazza, un gran compañero y amigo de Andanzas, aquí en la informática, ¿sí? Bueno, entonces, decíamos, botón derecho, copiar, y aquí nos vamos con botón derecho, pegar, fíjate que ahora se va a pegar todo, ¿eh?, cosa que no sucedía antes con la otra opción, con la del 2003. Te da como una tilde, que está todo bien, le decimos continuar, obviamente la bendita licencia que nadie creo que se pone a leer, pero está ahí para algo, ponemos continuar, y aquí, por ejemplo, nuevamente, actualizar o personalizada. Ojo con esto, si le ponemos actualizar, fue nuestro 2003, le ponemos personalizada, siempre es personalizada, te va a dar la posibilidad de decirle, mirá. Y ahí tenemos que destildar también. Fíjate que es lo que te dice, dice, quitar todas las versiones anteriores, fuiste, mantener todas las versiones anteriores, o quitar solo las aplicaciones que correspondan. ¿Cuál te parece de las tres que irán? Mantener todas las versiones anteriores. Esto, obviamente, lo vamos a cortar, porque después vamos a abrir y vamos a verificar que lo que estamos diciendo es verdad, porque esta versión tarda mucho más que la otra, porque es más pesada, porque tiene otro tipo de cosas, y bla, 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 bla. Entonces, generalmente, siempre es conveniente instalar, vuelvo a repetir, la versión anterior para después posterior, porque si instaló al revés, obviamente voy a tener problemas, ¿sí? Siempre traten de reiniciar el equipo cuando se los pida, siempre traten de sacar el CD cuando realmente le diga que puede estar ya terminada la instalación, nunca antes, porque podemos llegar a dejar algunos archivitos dando vuelta por ahí, después lo único que voy a tener es problemas, y problemas, y más problemas, ¿sí? O sea que, relativamente, el videotutorial así es sencillo, fácil, no hay que craquear nada acá, no hay que hacer nada raro ni extraño. O sea, con esto ya automáticamente tenemos la posibilidad de instalar la versión Office 2007, juntamente con la versión 2003.